Música Música Queremos un vídeo que grabar juntos Final feliz No, escoño, escoño Nuevo vídeo en el canal Limpia eso, no manches más, me tienes harto No manches Estoy con el señor Bailas porque vamos a hacer un vídeo Colaboración, competición, dúo Explícate por favor que me caes A ver, este es un vídeo de basarse en quien engorda más en un día Me voy a sentir así Me veo guapísimo La verdad es que las sillas se inventaron para ponerse... Entonces Tarifa va a pesarse en esa báscula, que en la báscula es donde la gente se pone encima y se pesa Quiere engorda más en 24 horas, entonces Tarifa se va a tener que poner en la báscula pesarse con la ropa que lleva y mañana dentro de 24 horas volvés a pesar con la misma Apunte esta noche, yo iba a madrugarle para hacerlo en el día, yo no voy a hacer 24 horas voy a hacer lo que me de tiempo este día Lo que me de tiempo el domingo, que es el día del señor Entonces como es el día del señor Ha tenido que ir a misa obviamente y ya después de haber tenido que ir a misa Claro, el lunes bajo la comida y el martes como es el día de la señorita estoy en forma Tarifa, pase a la báscula que no es para enfrentarse en un combate boxeo Antes de nada deciros que Virus subirá su vídeo una semana más tarde hará lo mismo que yo y una semana más tarde en su canal veremos quién ha ganado los dos porque en este vídeo vamos a ver cuánto he engordado yo pero no vamos a ver cuánto engorda Virus, ¿vale? Y otra cosa, si este vídeo súper me ha apoyado pero muchísimo, muchísimo, muchísimo Lo que salga por mil likes Si lo apoyáis con los likes que van a aparecer aquí Virus y yo haremos una segunda parte Adelgazando una semana Me parece 8 Voy a pesar lo que salga es lo que tenéis que dar ¿Cuánto Rubén? 168 Me mato, me mato Brutal, ¿eh? No, ahora en serio, cuántos likes Deciros, muy importante Tarifa, te vas a pesar con ropa Si, lo sé, pero cuando vaya a terminar el vídeo me pesaré con la misma ropa Así que veremos solamente la diferencia de lo que he engordado a lo que no Llevo un móvil La cartera con las llaves del coche Apple Watch, sudadera Camiseta, 20 para dos Pantalones y zapatillas Y la de esa sudadera a dos me sepilla No, 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 no Está disponible en azul, en amarillo Ve en la descripción Vamos a ver, una, dos ¿Lo tienes? No, 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 espérate No puede ser, te vienen 83.800 likes Vale, 82.800 con ropa 82.000 likes es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil, es muy fácil Pero van a ser en 24 horas Con la gente suscrita y Virus y yo hacemos ese reto De adelgazar en una semana Una vez dicho esto, Virus, me voy a empezar esta wea Mucha suerte Voy a comprar en el supermercado entero, primo ¿Sabes dónde voy a comprar el graso? ¿Dónde? En el cuarto de tu madre Hola, hola, hola ¿Qué? ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué es el semáforo más raro? ¡Hula! ¡Qué guapo, loco! Y si se viene blanca, pero es rojo Os lo juro ¡Ustia, un pájaro! Empezamos El rechazo Vale, chicos, esta es la situación Mirad cómo está la mesa de cosas Falta poner todo el McDonald's aquí, toda la pizza Y aquí es cuando me he dado cuenta que me he macrocolado Entonces he dicho Bro, todo esto en un día no me lo voy a comer Le he mirado y he dicho Hijo, ¿quieres jugar? Necesito ayuda Y va a jugar Vale, vamos a ver tu peso Eh, Ruth, quédate quieto Te tengo que hacer una foto guapísima para tu outfit, ¿vale? Quédate quieto Sonríe Vale, dale Pues Rubén, con ropa Se va a poner 3, 2, 1, ya 100 kilos Debería, ¿no? 103 Vale, pues ya habéis dicho esto Vamos a ver quién de los dos engorda más en un día ¿Qué es esto, Tarifa? Pues nada, como vamos a hacer un reto de comida Dicho Chicos, voy a enseñaros mis facetas de chef Y ya está Sinceramente, esto lo sabe hacer hasta mi hermano de 10 años Pero bueno Básicamente, vamos a hacer una pizza Paso número uno Despellejarla Algunos sabrán más que otros ¡Sacamos la pizza! Paso número dos Vemos que nos sobra espacio Pues cogemos la pizza y la tiramos ¿Para qué? Para hacer más clickbait Coges tomate Con eso va bien Cierras el tomate Y con el propio tomate Haces así Dios, qué guay Y qué limpio todo Además, ese tomate nunca ha estado en un almacén lleno de ratas No, nunca ¿Cómo va a estar? Paso número tres Ya, dependiendo de lo que cada uno quiera añadir Puedes añadir, pues, X cosas Yo voy a añadir, por ejemplo Un poquito de queso mozzarella También voy a añadir una llave de un tetes amarillo Porque me encantan los tetes amarillos Sientan súper bien Voy a añadir una bol con cárter Muy tocha Porque, bro ¡QUILATES! ¡Mira! No, los filates están aquí, mira Este es mi número de cuentas, chicos Podéis ponerlo en Amazon Y el código de atrás es F*** Ponedle en Amazon todos y compradle lo que queráis Y por último, que son cuadraditos, ¿no? Mmm, de flor y lava Que ya tengo el guay El horno no está calentado Pero sabéis que os digo Me suda la p*** Vamos a esperar el vídeo ahora 346 minutos más tarde Está ya todo preparado O sea, ya veis que está todo, todo, todo Absolutamente todo Va a reaccionar ByVirus ¡ByVirus! Ven un momento Te voy a enseñar solamente lo que veáis Con lo que viene a empezar de ¡Pum! O sea, tal Yo me lo creo ¡Bro! 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 ¿Pero cuántas calorías hay aquí? No sé Pero, ¿sabes qué? Pon el trípode y pon la música de Stick Róbasela ¡Bro! ¡Una cebolla! ¡Dicen que hacen llorar! ¡Para! ¡Por favor! ¡Brutal! ¡Mmm! ¡Solo cuatro minutos! ¡Tiembla, Stick! ¡Cuarto troto! Eh, yo estoy partiéndolo ¡Como no! ¡Mucho! ¡Oh! 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 Para todo esto Estamos comiendo O sea, he puesto el cronómetro por la coña No estamos jugando rápido No tenía que vomitar Chavales ¡Dios! ¡Vamos! ¡Mucho! ¡¡Mucho! ¡Lol! Pues me diga que ya he empajado, no hay que vomitar ¡Ave! Bro, es que he venia que a mirarme el espejo y la he pillado, tío ¡Dios! ¡Que buenísima! ¿Que la vas a pasear o que? Es enorme ¡Oh no! ¿Qué haces? Vale, vamos a comer y dejamos en paz ¡Mucho! 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 Bro, ¿os puedo dar un dato? Me he pesado por curiosidad y peso lo mismo que hace dos días Bro, yo solo peso 83 Yo solo 100 Vamos tanzos a la hollar El duelo hace fenomenal Tu cuerpo se mueve como una palmera Suave, suave, su, su, suave Chicos, lo bueno es que el ser humano tiene dos estómagos El salado y el dulce Eso es cierto Y yo no he tomado nada dulce, entonces tengo mucha hambre de esto, de esto y de todo Además, el virus tiene tres porque uno es para las p*** Bro, métetelo entero Métetelo entero Pero tienes que... De aquí, chicos, quiero decir una cosa Los retos de comida se ven fáciles Es una puta mierda imposible Que tu sabes que te comes cuatro fosquitos y una sentada No me le piden, no me las mueves sentados Sentada como su madre, encima de su padre No, la comedia es maluquia Hice las pocas bolsas que esta hasta arriba, no es broma No, esta super lleno No, no lo matas, por favor Vale, os cuento un chiste Yo tengo una litera Abajo duermo yo Arriba España Chavales, mirad esto Es verdad que solo tenemos un estomago Esto me esta repugnando No tenemos dos Era broma Pero, si yo tengo uno, virus sigue teniendo dos Uno para la comida y otro para el p*** Chicos, tutorial de como comer mucho de cara a las marcas Está lleno, mirad Super lleno Pero chicos, bolsa acabada Brutal Te queda una aquí que se te ha caído, tío ¡Qué asco, pelado! No había visto esto, semejante creación ¿Quién ha creado esto, tío? ¿Lo veis? Bro, te he tirado Bro Seis hojas y media después No puedo más No puedo más Estoy roto, loco Esta mañana pesaba 83 83 85 Madre virus Dios, es que os enseñaré la tripa, pero es que vomitaría si me muevo Vale, me toco a mí Pesaba 100,2 ¿Cuánto? No es tanto hardcore ¿Cuánto? 103,2 Madre virus Dime Pes 85 ¿Qué opinas de esta tripa? Brutal Uy, como se llama Pero como te llamas, cosa bonita Chicos, 11 de la noche Ha sido entrar en la cocina Ver esto y decir Me cago en mi... Se me ha pilao Es sencillo, literalmente Después de comer Lo que hemos hecho tanto Rubén como yo Ha sido irnos a su cuarto Tumbarnos Poner la tele Y literalmente romperme Me he roto Porque es que no... Es que estaba tan lleno que no podía hacer nada ¿Vale? Y son las 11 Y vengo aquí por el simple hecho de que he estado esperando A que me entrase hambre Y son las 11 Y sigo lleno Entonces he dicho Vale, no te engañes tarifa En nada acaba el día Déjalo, déjalo porque es imposible Fin Y eso es lo que voy a hacer Así que vengo aquí Para pesarme y ver el resultado final ¿Vale? Deciros, he estado bebiendo muchísima agua De lo sego que tenía el cuerpo Los retos de comida Literalmente Que nadie los mire con ojos de facilidad Porque es la muerte Mimas zapatillas Pantalón de antes La cartera Móvil Esta sudadera Y una camiseta Vamos a ver el peso 85,1 ¡Lo habéis visto! ¡Lo habéis visto! 85,3 En el momento que cojo un único conguito Que es una cosa así Con chocolate y ya estoy saturado No sé cuánto he engordado un día Es lógico que esos dos kilos A ver, creo que son como dos kilos Y nada Pues en este espejo improvisado Os digo que Voy a empezar ya esta semana A hacer la semana De cuánto peso Te puedes quitar de encima Una vez dicho esto Me despido Mmm... Buenas noches Mmm... Gracias ¡Gracias!